En 2016, después del éxito de la primera Hyperloop competition, SpaceX decidió celebrar una competición con prototipos funcionales. El equipo de Hyperloop V, siendo uno de los galardonados en la edición anterior, decidió continuar hacia esta competición con más fuerzas que nunca. Así que Hyperloop V amplió su plantilla y durante un año de desarrollo unieron fuerzas con la Universidad de Purdue en Estados Unidos para juntos crear el Atlantic 2, bautizado en honor al océano que separaba y a la vez unía a estos dos equipos. Así pues, en agosto de 2017 viajaron a Los Ángeles y tras una gran cantidad de rigurosas pruebas y test, fueron valorados entre los 10 mejores prototipos de la competición, nombrando Atlantic 2 como uno de los más potentes de la competición. Este ranking solo fue el comienzo de un viaje en el que el aprendizaje y la motivación de los miembros del equipo despegaría para superarse a sí mismos en el futuro.